Sabes, aún recuerdo esa vez que te vi Yo no entiendo cuánto tiempo yo viví sin ti Eres ese reflejo que quiero mirar Tiene la vida que no hace falta para continuar De ti yo quiero saber, no hay más tiempo que perder Eres el fuego que me castiga y se te anhela, nunca te olvida, no, no De ti yo quiero tener una noche, tocar tu piel Yo no aguanto más esta espera, doyme tu cuerpo y sol mi condena Quiero un pedacito de tu cuerpo en mis sueños Un poquitico de tu piel en mis besos Quiero bailar contigo siempre para no despertar Tengo dos mil razones para hablarte de amores Son las canciones que desvenan mis noches Quiero cantar contigo para nunca olvidarte Vente que me muero por tenerte junto aquí a mi lado Quiero que me escuche yo te estoy llamando Deja que te cuente todo lo que siento por ti Yo te voy a decir toda la verdad Yo te daría mil besos sin vacilar Pasan la noche entera y yo muriendo porque me quieras De ti yo quiero saber, no hay más tiempo que perder Eres el fuego que me castiga y se te anhela, nunca te olvida, no, no De ti yo quiero tener una noche, tocar tu piel Ya no aguanto más esta espera Bueno, tu cuerpo es mi condena Quiero un pedacito de tu cuerpo en mis sueños Un poquitico de tu piel en mis besos Quiero bailar contigo siempre para no despertar Tengo dos mil razones para hablarte de amores Son las canciones que desvenan mis noches Quiero cantar contigo para nunca olvidarte Hágale pues mi amor